Hay dos fayugas, tres leñas, por allá por fayugas No la otra, ¿cuál era la otra que te estaba echando el otro día? Este güicho lo estaba grabando yo, pero como vos me cruzaste la plata que no la pude grabar Dale, ¿cuál era? Ya no me acuerdo Era una cumbia a peso del hoyo, ¿no? A peso del hoyo La guitarra, canchale A peso del hoyo A peso del hoyo A peso del hoyo Chatele porque me estas gastando las batería A peso del hoyo A peso del hoyo A peso del hoyo A peso del hoyo ¿Qué tiene la mujer de la canción de la guitarra? Dale, pues chatele A peso del hoyo A peso del hoyo No Es que vos te la cantabas bien, pero yo ya no me acuerdo Yo como es, yo no he podido grabar la letra El Daniel se echa la cartera, Daniel, llame la tuya, la cartera sin querer, ¿cómo es la mierda? De nuevo cuenta, me manda un retratista. Espérate, espérate que termina acá. Se movía, se movía. Eres para mí, yo te he perdido. Lo sé de ver, lo sé de ver, lo sé de ver. Ven que te escondan y te aparten de mi vida. Chate una bailadita también, Daniel. Espérate una paseada. Si yo pierdo mi cartera sin querer, de nuevas cuentas te mando un retratista. Tu retratito lo cargo en mi cartera. Donde se guarda el tesoro más querido. Y puedo verlo a la hora que yo quiera. Aunque el amor para mí esté perdido. Ya tuvo mucho. La tuya, Bata. Ay, sí. Me fui con minerita juntos pa' la lomita. Nos fuimos caminando, lo que por ella siento y con comodidad. Nos tiramos al pasto y la hierba se movía, se movía y se movía. Hay cosas de nuestra vida, de nuestra vida, de nuestra vida. Hay cosas maravillosas. Como la suerte que yo tenía. Hay cosas de nuestra vida, de nuestra vida. Hay cosas maravillosas como la suerte que yo tenía. Muchas gracias. Tu Incredible.